Las elevadas temperaturas que estamos padeciendo hacen que los alacranes estén como panchos por su casa. Algunos cuidados que hay que tener ante la presencia de estos arácnidos que se hacen cada día más visibles. Son endémicas, no es que de dónde ven ni por qué. Estaban en un lugar natural, se adaptaron a vivir con las personas. Les encanta estar en las casas por una cuestión de la humedad, la oscuridad. Tienen comida asegurada a través de los desagües. Entonces, los tips tienen que ver con que si el alacran ya está dentro de la casa o no. Cuando el alacran no está dentro de la casa, tenemos que contemplar que pueden pasar por debajo de las puertas, utilizar los burletes que arrastren para que no se metan. Pueden también ingresar a través de los desagües. Por lo tanto, todo lo que sean rejillitas, necesitamos ponerle tela metálica, tapones en las piletas, en las piletas de la cocina, del baño. Es decir, tenemos que aislar el afuera, el adentro, lo de abajo, lo de arriba. De modo tal que pensar en la casa como una posibilidad de que no tenga puertas de ingreso. Ahora, cuando los alacranes están adentro se complica bastante porque los insecticidas no son muy efectivos, porque estos bichitos tienen como unos agujeritos por los que respiran, que los cierran, y a partir de ello directamente escapan. Se irritan, no se matan, no se mueren, pero que pueden llegar a picar con más razón. Entonces, tenemos que tratar de tener mucho cuidado. Tres lugares claves. Uno, la cama. El otro, el calzado. El otro, la ropa. Primer punto, la cama. La retiramos de la pared. Nosotros logramos encontrar a través de la cinta esa ancha de embalaje, le damos una vueltita acá a la pata y otra vueltita más. Es decir, le pegamos la cinta y como es resbalosa no trepan la cama. Como separamos de la pared, no tiene modo el alacán. Y obviamente que no arrastren las sabanas del piso. Porque el 30 y pico por ciento de las picaduras se dan en la cama. La segunda situación es el calzado. Cuando la criaturita se va a calzar en la zapatilla, puede estar el alacrán. Porque es lugar oscurito y húmedo. Recuerden que estos bichitos son nocturnos y obviamente buscan los lugares húmedos. Pueden estar seis meses sin comer, pero no pueden estar ni cuatro días sin humedad. Así que van a resguardarse ahí. ¿Qué hacemos? Las zapatillitas las ponemos directamente dentro de una bolsita plástica. Le hacemos un moño. Los alacranes no tienen manera de desatar un nudo de una bolsa, de romper las bolsas. Solo se activan esas pinzas para cazar grillitos, para cazar cucarachas y demás bichos que pueden estar comiendo. Y de esa manera salvamos 20 y pico por 28 por ciento de las picaduras se dan en el momento de calzar. Sí, son bastante graves porque lo aplastan con el cuerpo, con el peso del cuerpo. Se siente morir y descarga toda la ponzoña. Ese es el riesgo también mayor. Y la tercera situación es cuando se van a colocar la ropa. La mamá o los chicos mismos que se van a vestir, siempre tomamos la ropa del lugar que nosotros podemos verla. Y la sacamos. Lo que hacemos es sacudir esa ropa porque el alacrán no tiene facilidad para sostenerse. Y de esa manera nos aseguramos que al momento de ponerse la ropa, no va a estar dentro de la ropa y se va a resultar ahí la picadura. Hay un mito que cuando en la casa hay cucarachas hay alacranes. ¿Es así? Y es relativo. O sea, ¿cuál es la situación? En realidad, un alacrán no sabe si hay cucarachas en una casa, sí o no. Él sabe que va por una cañería, que lo conduce. Primero, va por un lugar seguro, oscuro, que puede haber cucarachas en las cañerías. Y de repente entra a una casa. Y va a estar dando vueltas porque camina muchísimo en busca de insectos. Probablemente no se establezca en la casa si no hay comida. Pero en realidad, mientras tanto va a poder, pueden ingresar uno, dos, diez, todos aquellos que estén. Porque tengamos en cuenta, la verdad es que los desagües son la gran solución. ¿Se acuerdan? La peste negra y todos los problemas que ha habido de epidemias. Muchos estaban relacionados con los desagües. El tener un desagüe cloacal es fantástico. Pero a su vez comunica casas que nunca hubo alacranes con aquellas que históricamente han tenido. Casas que acumulan leñas, compros con alacranes y otras que no. Al ingresar por el sistema de cloacas, tienen puertas abiertas y fáciles. Por eso hablamos y repetimos esta necesidad de poner telitas metálicas en todo lo que sean desagües. Y también las cámaras sépticas que están bien selladitas. Asimismo, el intenso calor generó en estos días una importante invasión de grillos que es poco frecuente. ¿Qué pasa cuando las temperaturas son muy altas? Eclosionan todos los huevos. Los colocados antes, durante, después. Entonces, se aceleran todos los ciclos biológicos. Entonces, la población y la cantidad de ejemplares va a ser mucho mayor. Sumado a que cada vez tenemos menos depredadores. Cada vez tenemos menos ámbitos naturales. Cada vez tenemos menos espacios donde se puede desarrollar, no sé, una lechuza, un zorrito. Digo, bichos que pueden llegar a controlar las poblaciones. Entonces, bueno, eso es un combo. Pero la temperatura, recordemos que son los grandes activadores de los ciclos biológicos. Y en particular, esta es la época de los grillos. Entonces, los activan, hacen todo junto y ahí hay sobrepoblación. Pero bueno, esto dura poco, dura un mes. Este es el mes que sigue con mayor calor, después de enero. ¿Cómo se combaten los grillos, por ejemplo? Yo no los combatiría, en realidad. Tengamos en cuenta, siempre es importante que cuando uno habla de combatir, inclusive es un término fuerte. Un término que está desde la guerra, combatir, matar, eliminar y demás. En realidad, el control tiene que ver con colocar barreras físicas. Es decir, si uno tiene telas metálicas, tiene burletes que arrastran. Obviamente, es lo mismo que evita que entre una lacra en su casa, evita que entre un mosquito, se eviten las metálicas. Uno sabe que hay situaciones en las que las viviendas no... Situaciones económicas que no permiten esto. Pero en realidad, con mucha tranquilidad, el grillo no tiene ninguna toxina, maldad, daño. Lo agarramos, lo tomamos, lo sacamos afuera. Él tampoco quiere estar adentro. ¿Saben por qué? Porque no tienen la posibilidad de comer. O sí, algunas cosas que no son lo que habitualmente comen, porque son omnívoros. Pero bueno, afuera pueden comer raíces. Cualquier cosita que la naturaleza les da. Adentro tienen que buscar fibra, ropa y destruyen, pero no porque quieran. Y además, no consiguen novia. Los grillos, que generalmente son los que más andan, y son los que justamente hacen su cric, 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 son los machos que están llamando a las hembras. ¿Y qué van a conseguir adentro? Nada. Si lo sacamos, le hacemos un favor para que ellos sigan su ciclo biológico.